Es Noticia, es presentado por la Regional de Seguro. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es Stephanie? Un gusto compartir contigo y con todos ustedes. De inmediato comenzamos con las informaciones más importantes ocurridas hasta este momento. Hoy es jueves 3 de abril. Comenzamos. Iniciamos con sucesos. Cayó abatido la ardilla tras enfrentarse al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. En resguardo a su integridad y repeliendo al ataque, los investigadores del CICPC hicieron uso de sus armas de fuego, suscitándose un enfrentamiento, donde cayó herido Cristian José Medina Noguera, de 19 años de edad, de Estado Civil Soltero, de profesión indefinida y domiciliado en la casa donde se registraron los hechos, identificado con el alias de La Ardilla. Además, miembros de una temerosa banda conocida como El Tonito y un sujeto conocido en el argot delincuencial como Larry Changa, según la información facilitada a los periodistas. Aunque fue trasladado al ambulatorio de la localidad para la asistencia médica, Medina dejó de existir al momento de ingresar al referido centro asistencial. Familiares denunciaron agresiones en contra de adolescentes recluidos en Zapana por parte de funcionarios de Polaragua. Yo no sé por qué arremetieron contra estos adolescentes. Unos les sacaron dos dientes, otros tienen fracturas en la nariz y otros también tienen golpes en las partes íntimas. ¿Qué está pasando? No sé qué es lo que pasa, por qué la policía tiene que arremeternos contra estos niños. Yo tengo a mi nieto ahí, no sé cómo estará porque hoy vinimos dispuestos a que nos digan en qué situación están ellos. Andrés Velázquez, diputado de la Asamblea Nacional, estuvo de visita en Maracay y manifestó que rechaza y condena cómo se sigue deteniendo a los estudiantes. Puntualizó el caso que ocurre en esta jurisdicción donde hay 11 detenidos, de los cuales ordenaron el traslado de un grupo a la cárcel de Tocorón. En rueda de prensa manifestó Velázquez que situaciones como la mencionada son las que tienen prendido el país y lo que sostiene la protesta nacional, puesto que no es posible que ante tantos problemas el gobierno actúe con tanta torpeza. En el auditorio de la Casa de la Cultura, Paul Rivas de Palo Negro, se reunieron todos los movimientos de mujeres que hacen vida en el municipio Libertador, con la finalidad de desarrollar una jornada por la paz y por la vida. Pues teniendo un primer encuentro con más de 200 mujeres organizadas para empezar a hacer las jornadas por la vida y por la paz en representación del Ejecutivo Regional, de nuestro gobernador Tarek El Aysami, justamente por estos momentos políticos que hemos estado viviendo, pero que afortunadamente acá en el municipio Libertador no ha habido esa proliferación de violencia que hemos podido vivir en otros municipios acá en el estado. Nuestro equipo reporteril salió nuevamente a la calle para consultar la opinión de los aragüeños. Esta vez la pregunta si están de acuerdo o no en que la Iglesia Católica sea mediadora entre el conflicto de oficialistas y opositores. La Iglesia, o sea, yo creo que podría ser un ente intermediario. No creo que la Iglesia se tenga que meter en eso, no creo, en política. Primera vez que yo oigo que la Iglesia se mete en cuestiones políticas. Bueno, yo estoy de acuerdo que pueden ser mediadores siempre y cuando sean bien objetivos, ¿verdad? Porque a veces la Iglesia es parcial. Sí, puede estar de acuerdo, sí, siempre y cuando sea imparcial. Porque entonces se apegan a un, ¿cómo te digo?, a una tendencia política, entonces echan a perder la broma. Tienen que ver de los dos lados. O sea, no me parece, simplemente no me parece que la Iglesia está en otra cosa, no meter política. Oficialmente, María Corina Machado perdió su investidura como diputada tras publicarse el fallo completo de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en Gaceta Oficial número 40385 de este miércoles. La Sala Constitucional interpretó el sentido y el alcance del artículo 191 de la Constitución en lo que se refiere a la aceptación de una actividad de representación, sea permanente o alterna, indistintamente a su tiempo de duración, ante un órgano internacional por parte de un diputado a la Asamblea Nacional. De allí, esta sala consideró la pérdida de la investidura a la que alude el artículo 191 como consecuencia jurídica por el hecho o circunstancia de la aceptación de actividades incompatibles por parte de Machado. Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana reprimieron con bombas lacrimógenas a los estudiantes que se encontraban en la Universidad Central de Venezuela que pretendían marchar hasta la sede de la Vicepresidencia Económica en La Campiña. Los universitarios pretendían entregar un documento en exigencia de cambios en el área financiera del país. Según dirigentes estudiantiles, en el documento exigirán un plan para generar empleo a la población de infraestructura, estabilización macroeconómica y otro destinado al primer empleo de los jóvenes. Asimismo, indicaron que este miércoles entregaron a la Alcaldía de Libertador la notificación de la movilización. Pasamos a otras informaciones. El presidente de la República encabezó una reunión con el alto mando militar y ministros del sector económico en una jornada del gobierno de calle desde el Palacio de Miraflores en Caracas. Desde allí anunció la aprobación de nuevos recursos para la gran misión Vivienda Venezuela tras los hechos que se suscitaron recientemente en la sede de ese despacho en Caracas. Ayer le aprobé nuevos recursos al ministro Molina, muy motivado por esta quema del Ministerio de la Vivienda. Le dije, ¿qué más hace falta para cumplir la meta del año 2014-2015? Y allí me envió un punto de cuenta y le he aprobado nuevos recursos a la gran misión Vivienda Venezuela. El presidente de Fede Cámaras, Jorge Roy, acudió al Tribunal Supremo de Justicia para introducir un recurso de nulidad contra la Ley de Precios Justos y solicitar medidas cautelares contra ese instrumento. Esta es una ley que lejos de resolver los conflictos que en este momento tenemos de inflación y desabastecimiento va a contribuir a nuestro juicio a acentuarlo. Es por ello que hemos venido a recurrir ante el Tribunal Supremo de Justicia. A nuestro juicio se violan flagrantemente algunos de los aspectos comentados en la Constitución Venezuela de la República Bolivariana de Venezuela. Entre ellos el artículo 62. No fue una ley que fue discutida absolutamente con nadie. De inmediato hacemos un recorrido por las redes sociales para ver las informaciones más importantes ocurridas hasta este momento. Como es costumbre, en los últimos dos meses las tendencias de la red social Twitter se encuentran marcadas con el tema político. El día de hoy no fue la excepción. Sin embargo, el tema más sonado tuvo que ver con lo ocurrido con los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela. Por su parte, Carlos Vecchio, dirigente de Voluntad Popular, en su Twitter se manifestó al respecto específicamente sobre la violación de los derechos humanos de estos estudiantes. Entre tanto, el presidente Maduro, a través de su cuenta oficial, anunció que se mostrarían las dos caras de Venezuela. Los cancilleres de Brasil y Chile defendieron este jueves la misión de UNASUR en Venezuela después que la exdiputada líder de la oposición, María Corina Machado, afirmara que esta carece de credibilidad ni están dadas las condiciones para un diálogo con el gobierno. Esto y más en el ámbito internacional. El canciller brasileño, Luis Alberto Figuereido, aseguró que la misión de la UNASUR en Venezuela tuvo un amplio acceso a todas las fuerzas en el país. A su lado, el canciller chileno, Heraldo Muñoz, también defendió la misión suramericana al asegurar que la UNASUR no puede limitarse a mirar cuando hay una polarización en un país hermano y no contribuir a apoyar ese diálogo para que se evite la violencia, las muertes y la polarización. Las autoridades chilenas levantaron la orden de evacuación de todo el litoral del país que decretaron esta medianoche a raíz de un fuerte sismo registrado en el extremo norte. La suspensión de la evacuación fue corroborada por la propia presidenta Michelle Bachelet. La gente le ve ahí cayendo tranquila, pero se nota que ya tiene una preparación porque camina con unos bolsitos y que hace pensar que andan con abrigo, algo para comer. Y de inmediato pasamos al mundo de los deportes. La noche del 2 de abril será recordada como histórica para Toros de Aragua. La fanaticada que asistió al primero de la serie Antigigantes de Guayana presenció una victoria sensacional. El equipo bastado ganó 116 a 110, un partido que se extendió hasta cuatro tiempos extras, en el cual la emoción y la tensión reinaron durante todo el juego. Este jueves se lleva a cabo el segundo de la serie Antigigantes en el Rafael Romero Bolívar. Venezuela sumó cuatro medallas, 12 euros y 12 plata, en la primera jornada del clasificatorio a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, evento que culmina este jueves en República Dominicana y donde el equipo nacional ya tiene 14 de los 16 posibles cupos en su poder. Este miércoles en la noche falleció el primer actor venezolano, Gustavo Rodríguez. El primer actor, Gustavo Rodríguez, falleció la noche de este miércoles a causa de un cáncer de pulmón. Rápidamente la noticia se apoderó de las redes sociales, donde sus compañeros rindieron sentidos homenajes con sus palabras en la red social Twitter. Entre ellos se destaca la publicación de la animadora Maite Delgado, quien escribió en su cuenta, Adiós al maestro Gustavo Rodríguez, admirable carrera, se nos fue nuestro gran actor, que en paz descanse. Por su parte, el comediante Moncho Martínez escribió, Una gran pérdida decir por este medio que murió el gran actor Gustavo Rodríguez. Un abrazo, mi hermano, donde quiera que te encuentres. Asimismo, la actriz María Antonieta Duque expresó, Que tristeza la partida de nuestro querido Gustavo Rodríguez. Dios lo tenga en su gloria. Fortaleza a sus hijos y familia. Rodríguez fue diagnosticado con adenocarcinoma en enero de este año. El artista fue ingresado en varias ocasiones al Hospital de Clínicas Caracas, establecimiento donde recibió tratamiento de quimioterapia. Su última actuación en la televisión fue en la telenovela De Todas Maneras Rosa, transmitida por Benevisión. Y hasta diciembre de 2013, estuvo en las tablas del Centro Cultural Veo de Corbanca, en la obra Mátame, paz a su alma. Bien, y con esta lamentable noticia, llegamos al final de la presente emisión de Es Noticia. Somos tus ojos en la información. Y recuerden seguirnos en las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, El Siglo Con B. Será hasta la próxima. Es Noticia fue presentado por la Regional de Seguros.